La otra noche Y entré con el salero al comedor de Marieta La bella traidora ya estaba acabando el flan Y yo allí con la sal como un gilipollas madre Y yo allí con la sal como un gilipollas Y cuando por su santo Le compré una bicicleta La bella traidora ya se había agenciado un rol Pegado al manillar y del gilipollas madre Pegado al manillar y del gilipollas Le llevé una orquídea a nuestra cita en la glorieta La bella se besaba con un chulo y apoyada en un farol Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre Y yo allí con mi flor como un gilipollas madre